¡Suscríbete al canal! 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 Tabasco, abren el minicam el día de ayer, amigos nuestros, día uno de actividad al mando de Pedro Meré el man en el equipo de Cabezón, los Olmecas de Tabasco que abren minicam con jóvenes prospectos mexicanos que llegan con mucha fuerza, mucha ilusión, con mucho trabajo que hacer, por todas las canicas dirigidas por Pedro Meré buscando una oportunidad, el futuro mexicano del béisbol, amigos de su oficina además llega refuerzo para la próxima campaña para los Olmecas de Tabasco, bateador ambidiestro, se trata de Josep Rosa, que puede jugar las paradas cortas, puede jugar la segunda base dominicano, bueno, el nació en Nueva York, viene de descendencia dominicana jugó con la Unión Escogido, Josep Rosa que llega a fundarse de los Olmecas pelotero que viene de jugar en la liga independiente es que jugó en las credenciales, pelotero de buenos lances en las paradas cortas, tanto como en la segunda base, de buen contacto que viene a reforzar a los Olmecas de Tabasco para la próxima campaña de la liga mexicana de béisbol lanzamos mi sangre como recto 97 millas con los Leones de Yucatán el equipo campeón del circuito veraniego anuncia cuerpo técnico, confirma el regreso del manager campeón Roberto El Chapo Vizcarra para la campaña siguiente resalta la incorporación de Gerardo La Pulverita Sánchez que estará de coach en el equipo melenudo así como también Francisco Chico Rodríguez estará como coach de banca Octavio Álvarez, coach de picheo Sergio Martínez, Romulo Martínez estarán como coach de bateo José Ángel Chávez, coach de tercera en primera estará Gerardo Sánchez Salvador Garibay como bullpen y Rogelio del Campo, coach de receptores la mala para el equipo melenudo el equipo campeón, será que Elian Leiva no reportará, ya que jugará en la liga de Taiwán, así lo anunció la directiva del equipo campeón Leones de Yucatán, el Leiva y el cubano que vino a dar gran fuerza en la rotación abridora del equipo de Yucatán, no estará con el equipo campeón, amigos y aficionados ya que jugará en la liga de Taiwán en este verano próximo y no estará en la rotación del equipo de los Leones de Yucatán Avanzamos caballos con los Tigres de Quintana Roo que anuncian el regreso por cuarto año consecutivo del rey Reynaldo Rodríguez el colombiano de mucho poder que estará de regreso con el equipo que nació campeón los Tigres de Quintana Roo el rey, amigos nuestros que se ha convertido en uno de los extranjeros más más importante en los últimos años del equipo de los Tigres de Quintana Roo siendo el líder en la escuadra con 71 carreras producidas pegó 19 carreras angulares tuvo 26 dobletes mientras que carreras anotadas fue el segundo con 67 por eso detrás de Olmo Rosario que logró 71 carreras anotadas en la temporada 2022 al igual que en la vera Rodríguez bateó para 3'27 amigos y aficionados lo que fue una gran temporada 2022 para Reynaldo Rodríguez el rey que vuelve a la escuadra que nació campeón los Tigres de Quintana Roo hemos llegado al final del video amigos nuestros comenta en la caja de que equipo te gustaría tener alguna noticia alguna información aquí te la vamos a traer con mucho gusto recuerda esto es tu canal de Nación Béisbol yo soy tu amigo Chapito Monroy nosotros continuamos seguimos estamos Raidi gracias por estar con nosotros Dios los bendiga con toda la fe hoy martes